Hola que tal amigos bienvenidos a otro vídeo más de VIVAD y en el día de hoy venimos aquí a no sepa la chingada como se llama acá pero venimos a hacer unas tomas y venimos a probar el Active Trap del dron vamos allá y bien ya estando aquí pues vamos a probarlo ahí nos detuvimos un poquito porque casi chocaba el dron se estaba elevando pero continuamos del dron sepa la chingada y y y y y y y y y ok vimos que pues funciona muy bien y pues ahora vamos a probarlo pero que gira alrededor de la mini y la última prueba es poniéndolo a un lugar fijo mirando hacia otro objeto y vemos que realmente pues se desempeña muy bien ok amigos pues espero les haya gustado mucho este video no olviden dejar su buen like nos vemos en el siguiente video bye y los dejo con estas últimas cosas ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.